El cartón está hoy por aquí cerca porque era noche, estaba en mi casa, se quedó la noche que duermen los cartones y sin embargo hoy vino, parece que le dijeron, corre, que Lourdes está allá, que tú haces ahí y anda por ahí, yo me voy a ir por ahí para ver si él por allí me choca, porque yo sé que él no va a coger para allá, yo voy a ir para allá, para que él me coja, él me dijo que yo no venía más a Santa Rita, Santa Rita no me iba a ver, yo le dije que donde quiera que yo esté Santa Rita me ve, las ideas de José Díaz Silva y mía van a ser firmes para siempre y si un día nos matan las invito a mi velorio porque yo no me van a quemar, mis huesos tienen que guardarse.